bienvenidos hermanos a este canal de entrevistas porque jesús está vivo hoy tenemos con nosotros a una invitada una misionera de chile nuestra hermana isabel margarita como está bienvenida hermana hola cómo estás que el señor te bendiga gracias por invitarme a esta entrevista y aquí estoy aquí estoy viviendo la pandemia unida al señor con el señor y para el señor gracias bueno vamos a invocar al señor encontré una oración bien bonita que habla del padre recordando esta esta fiesta del del día del padre entonces nos ponemos su presencia en el nombre del padre del hijo del espíritu santo padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque eres mi padre amén bien hermana muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista quisiera partir pidiéndole que que se presente a la audiencia muy bien bueno yo soy isabel margarita misionera hace más de 30 años formada por el padre agustín sánchez y el padre calo al dunate que ellos me impulsaron a la misión en nacional e internacional y el señor en su infinito amor fue preparando mi corazón me hizo un llamado desde pequeña y me llevo por por la formación digo yo me llevo a la vida religiosa luego me saca de la vida religiosa para llevarme por la vida misionera entonces cuando el padre sánchez a mí me encuentra o yo me acerco al padre sánchez por esas cosas de la vida él me anima a que yo siga el señor me consagre el señor pero en la vida misionera y él era un hombre muy rápido así que rápidamente de unos tres o cuatro años de formación él me manda a argentina a la frontera de argentina yo empecé la misión internacional y ahí en la frontera argentina con bolivia inmediatamente yo entro a bolivia y luego de bolivia varios departamentos de bolivia o regiones como decimos acá fue el señor llevándome y cuajó una misión muy buena en bolivia en santa cruz bolivia sobre todo los primeros años iba una semana y después ya era un mes y después eran ya dos veces al año y actualmente yo estoy misionando allí dos veces al año en febrero y en agosto inclusive ahora ahora yo no voy a poder ir por la pandemia pero como el señor actúa de una manera tan maravillosa el señor me ellas mismas yo tengo un equipo allá en capa y yo hago un equipo para misionar de dos en dos por decir así y ellas me acaban de llamar anoche nomás tuve una reunión con ellas para poder hacer la misión virtual y eso ha sido un desafío para mí porque estoy en un campo estoy acá en maromilla en la séptima región y el internet no funciona mucho pero le he pedido al señor que me dé la gracia para poderlo vivir así que voy a hacer una misión en bolivia pero estando en maromilla virtual van a ver tres parroquias que me que la misión continúa para mí ha sido un desafío todo esto y contenta contenta de poder estar quieta yo creo que a todo el mundo nos pasó de que el señor nos regaló como un año sabático en el cual uno puede reflexionar mirar ver y qué está pasando en nuestro corazón o sea en el fondo quién soy yo cómo estoy ahí cómo el mundo me había atrapado cómo el mundo te llevaba para donde quería entonces este tiempo para mí ha sido recordar este tiempo ha sido volver al primer amor volver a los inicios de la misión a rescatar lo que lo esencial para la misión así que en eso estoy pues para servirlo a cada uno de ustedes y para para lo que me quieran de mí qué hermoso como como el señor sigue actuando quisiera preguntar y usted nos pudiera resumir o recomendar la sanación interior en relación a en relación a esta valga la abundancia la relación que tenemos con el con nuestros padres con los papás mira justamente diría yo me levanté porque a cámara mira yo tengo un oratorio y con la gracia de dios porque ese dios en realidad el obispo de mi región de mi lugar me dio permiso para tener santísimo y resulta de que yo no había querido irlo a buscar porque quise tener la experiencia de todos los hermanos que no han podido ir a misa que no pueden comunicar y he vivido la misa virtual todo este tiempo pero me preparé para para la novena y la consagración del sagrado corazón de jesús y poco a poco enseñando fue pidiendo que era la hora de ir a buscar el santísimo constitución y lo traje lo traje el día del sagrado corazón que en el fondo la intercesión de todos los corazones humanos y lo traje antes de ayer y hoy día me levanté tempranito y mi primera oración fue por todos los papás y tomé una enseñanza de un jesuita yo yo soy muy jesuita porque fui formada por los jesuitas de un jesuita donde habla la importancia de la educación de los papás a los hijos que hoy día es un día es un día especial donde los hijos miran al papá y hoy día los hijos no pudieron ir a buscar un regalo antiguamente cuando se podía lo más probable iban y buscaban el gran regalo y le daban el regalo grande al papá y le daban un abrazo pero esta vez no se puede entonces yo el padre decía que le voy a regalar yo a mi papá no pudiendo buscar ese tremendo regalo que se ha querido regalar y lo más interesante es pedirle perdón al papá y ahí va en la sanación interior tanto el papá le debe pedir perdón al hijo como el hijo le debe pedir perdón al papá y eso es una sanación porque pedir perdón porque el papá tiene que reconocer sobre todo si sus hijos ya son grandes si son pequeñitos uno dice pero como le puedo pedir perdón a un niño pequeño de muchas maneras puedo sanarme primero pedirle perdón si yo lo quería que viniera este mundo o si ese hijo yo lo engendré y después me obligaron a reconocerlo o si simplemente nunca lo reconocí por ejemplo hay tanta variedad de como yo puedo pedirle perdón a ese hijo y lo otro que cosas le he dado a mi hijo también ahí hay mucho para pedir perdón y sanarme porque hay muchos papás que por falta de papá le han querido dar a sus hijos lo que yo nunca tuve y lo que yo nunca tuve fueron cosas de fija mi papá no me pudo dar lo que yo quería pero el papá me dio estar conmigo supongamos que era un papá agricultor el papá agricultor no te pudo dar lo que él quería lo que tú querías pero el papá estaba allí el papá el papá en su ruda vida estaba ahí no sé hay muchas cosas que el hijo debe pedir perdón al papá de las exigencias tanta exigencia que la zapatilla que el que el celular de último modelo pedirle perdón de tantas cosas y por otro lado perdonar al papá de las acciones que cometió generalmente el dolor más grande que tiene un hijo es cuando el papá le ha maltratado a la mamá por ejemplo todas las veces que vi y escuché las palabras horribles que tú le decías a la mamá perdono todo lo que vi tu acción cuando te emborrachaba o cuando simplemente le eras infiel o simplemente era era hasta caño para la vida familiar pero era muy dadivoso para los amigos y los amigos a los amigos se presentaba como que lo tenía todo y cuando llegaba a la casa faltaba todo entonces todas esas cosas están dentro del corazón del niño de ese hijo y el papá también el papá también tiene que perdonar a sus hijos perdonar a sus hijos hoy en día los papás los papás más o menos de 40 años de 50 años vamos de 60 años ya tienen hijos de 20 de 30 40 años y perdonar al hijo ingrato al hijo donde ese papá se lo dio todo como sea se lo dio todo lo que el hijo necesitaba la universidad del viaje el auto a lo mejor sabes tú y ellos no tienen merecimiento de una llamada y la impresión que no merecen una llamada y los hijos no no conversan con el papá no no le preguntan papá cómo estás el papá que hiciste ese hijo ingrato entonces el papá tiene que ir perdonando ese hijo y preguntándose en donde en qué momento yo equivoqué los valores equivoqué en la educación de mis hijos en qué momento me desconecté con el corazón de mi hijo porque muy fácil conectarse con el corazón cuando es chiquito el niño cuando el niño tiene un año dos años no hay problema conectarse tú lo abraza lo levanta en tu hombro él sale a jugar a la pelota con él estás conectado con el niño pero hay un momento en que papá tiene que preguntarse en qué momento me desconecté y ahí por esto en el día del padre hay dos direcciones el papá debe preguntarse para sanar y perdonar y el hijo debe preguntarse para sanar y perdonar es un abismo maravilloso lloraba en la mañana y le decía señor tú eres mi papá mi papá en el cielo no y esto para los para los papás que ya tienen a o sea para los hijos que ya tienen a su papá en el cielo o que murió cuando era un niño también es una llaga una herida una herida tremenda y la herida tiene tiene ese arte de a veces equivocarnos los valores equivocarnos los caminos por eso es muy importante entrar en sanación interior con relación a papá no sé si completé la pregunta que me hacía por supuesto bueno hoy día en la mañana también me sucedió algo bastante extraño y pensé que a lo mejor por ese lado quería que enfocara la entrevista de la ventana del tercer piso donde yo estoy ahora residiendo el pude escuchar una una discusión de una familia que la mamá no quería pasarle el hijo a su papá eso me hace pensar en muchas situaciones trágicas que muchos papás también que tienen ese dolor de no de no tener a sus hijos de no estar con ellos y el problema de la mercancía o sea el hijo pasa a ser una mercancía eso ocurre cuando hay divorcios o cuando cuando hay divorcio y los divorcios por ningún divorcio que se queda bien siempre una división el divorcio entonces pero también es cuando el hijo es hijo natural no dijo natural que no se han casado entonces el hijo pasa a ser la mercancía en el sentido de que él te demandó en el juicio eso es cuando están casados y hay una demanda entonces yo no te paso al hijo porque tú no me has pagado lo que tenías que pagarme por el hijo entonces ellos no se dan cuenta que el niño es el que están lo están triturando lo están dividiendo sus sentimientos y en su en sus valores entonces el papá no ve ni la mamá ve que están haciendo una mercancía del hijo y un hijo no es una mercancía y es muy doloroso y ahora en pandemias en pandemias se ha visto tremendamente lo que el hombre lleva por dentro lo que la mujer lleva por dentro y esa criatura va a distorsionar lo que es una mamá y un papá porque la criatura siempre va a querer a mamá y a papá entonces el papá que se lleva al hijo va con va a hablar de las cosas de la mamá y no los va a hablar tan bonito y viceversa cuando el hijo llega a la casa la mamá que interroga al hijo la mamá que pregunta la mamá que es una mamá que dice cosas que no corresponden entonces el niño está dividido por ambas partes y dónde va ese niño después se refugia en que en la necesidad y los placeres de su cuerpo y ahí entramos en una serie de distorsiones y ahí entra el celular y el celular donde el niño el mismo papá ese que 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 como mercancía le le da todo lo que el niño quiere como para atraparlo y ese niño que tiene tanto dolor en su corazón y tiene tan distorsionado los valores en el celular se va a refugiar y se va a refugiar en que en la pornografía en todo en todo lo que no debería haber se pone a ver entonces el niño queda solo queda él y su celular entonces estamos en tiempos muy peligrosos en tiempos donde el papá más que un feliz día papá es un papá tiene la oportunidad de reflexionar qué está pasando con tu hijo hijo que está pasando con mi papá cómo amo yo a mi papá yo lo amo por lo que me da o yo lo amo porque él es mi papá y dios me lo dio porque los papás y la mamá no los elige uno los elige dios para mí entonces yo yo tampoco debo pretender que papá sea perfecto y pretender que mamá sea perfecta también dios me regala a un papá humano a un papá que a lo mejor se esfuerza por ser mejor a lo mejor más más se esfuerza por ser mejor pero la debilidad la debilidad el como decía san pablo el aguijón de cada uno este camino de transformación lo vamos haciendo todo y hay hijos que quieren papás perfecto y hay papás que quieren hijos perfectos así que estamos en un dilema es tremendamente grave hermano si también quisiera comentar o hacerle una pregunta respecto al a la imagen que tenemos de dios padres cuando ha sido distorsionada por un dios castigador o puede también haber una relación a que como yo no tuve un buen papá no tengo tampoco una buena imagen con mi dios padre claro y ahí hay muchas facetas porque está el papá en la imagen del papá que se engendró y se mandó a cambiar estamos hablando del papá humano está la imagen del papá que a lo mejor es de avanzada edad porque hoy en día tú sabes que se usa mucho eso si me divorcio después me busco una chica jovencita entonces el papá tiene 60 70 años con una chica de 24 etcétera entonces mi papá es viejo entonces hay una imagen de un papá débil un papá viejo no después está la imagen del del papá infiel al papá que que es mujeriego no el papá hasta la otra imagen del papá castigador violento del papá que no se le puede hablar no es porque la mamá dice cuidado no hables porque tu papá te va a retar tu papá te va a pegar la mamá también va creando una imagen en el niño de un papá ogro te fija de un papá que somete incluso la mamá y que se lo somete a su hermano y a él entonces hay muchas imágenes de esas que esas imágenes son las que el niño va mamando desde pequeño y se va creando la idea de que eso es ser papá entonces cuando nosotros los misioneros los religiosos planteamos el amor de dios padre el niño le queda que queda grande porque dice cómo va a haber un dios tan grande como si yo yo tengo la idea de esta imagen de papá entonces es ahí donde el señor en su infinito amor poco a poco tiene que ir revelando al corazón de ese niño en la medida que el niño o el niño el adolescente el adulto o uno que ya es la adulta que es todavía tiene imagen de un de un dios de acuerdo a la imagen del papá humano no entonces ese el señor tiene que ir curando y sanando esa idea ideas distorsionada que papá en su manera de ser y actual es sembró en mi corazón por ejemplo en mi caso yo yo mi imagen de papá no hay no hay no había imagen de papá porque yo nací antes de o sea después que papá muriera creo que quince días ocho días quince días antes había muerto papá entonces la idea de dios para mí era ausente la paternidad no existía no existía era imaginaria yo me imaginaba un papá perfecto me imaginaba qué lindo sería si hubiese estado no había entonces costó mucho y de hecho yo lo 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 puedo hablar ahora de hecho a veces me cuesta mucho dios es tan misericordioso en la misión es tan maravilloso que él se manifiesta padre en mi vida si dios no se hubiese manifestado padre en mi vida mi vida hubiese tenido esa imagen distorsionada de papá ausente en mi caso entonces por eso yo siento que las personas para poder sanar la imagen de dios tienen que tener un encuentro con dios y de eso se encarga jesús porque jesús es el camino que nos lleva al padre dice ahí en juan 14 entonces toda persona que encuentra jesús y jesús se encuentra con él empieza a tener una idea nueva de dios padre por eso es muy importante que las personas le hablemos de este cristo que está esperando que estás con su mano tendida para que él se tome de él y jesús va a cambiar la vida la mente el corazón de las personas por ahí va mi hermanito muy bien vamos a ir a la pausa musical para volver con con la invitada a la pausa musical para volver con la invitada a la pausa musical para volver con la invitada a la Señor, tú siempre vas conmigo, Señor, donde vaya estás, Señor, me amas, soy tu hija, mi Dios, y tú eres mi papá. Me creaste por amor, me creaste por amor, la imagen de tu ser me amas, yo nunca sola estoy, yo nunca sola estoy, soy semejante a ti, me amas. Me creaste por amor, me creaste por amor, la imagen de tu ser me amas. Yo nunca sola estoy, yo nunca sola estoy, soy semejante a ti, me amas. Me amas, el sol, el aire, el mar, los árboles, la paz, los creaste para mí, me amas. Mis juegos, mis papás, mis amigos que aquí están, todo tú me lo das, me amas. Señor, tú siempre vas conmigo, Señor, donde vaya estás, Señor, me amas, soy tu hija. Mi Dios, y tú eres mi papá. Me creaste por amor, me creaste por amor, la imagen de tu ser me amas. Yo nunca sola estoy, yo nunca sola estoy, soy semejante a ti, me amas. Me creaste por amor, me creaste por amor, me creaste por amor, la imagen de tu ser me amas. Yo nunca sola estoy, yo nunca sola estoy, soy semejante a ti, me amas. Estamos entonces de regreso con nuestra invitada. Hermana Margarita, usted nos habla bellamente de esta relación que tenemos que tener con nuestro Padre. Cuando uno lee en los evangelios, la oración que Jesús tenía con Dios Padre, vemos una oración de confianza plena. Me gustaría que nos contara testimonios de cómo usted ha visto, ¿no es cierto?, el Señor obrando, sanando corazones dentro de sus misiones, de su ministerio. Claro, mira, se me vienen muchas, estaba pensando mientras estábamos escuchando esa linda canción, y se me vienen muchas, muchas, muchas. Hay un, en Bolivia me tocó a mí atender a un señor que tenía cáncer, cáncer a la pelvis, y estaba ramificado completo, completo, o sea, el hombre se iba a morir. Cuando yo terminé la misión en esa ciudad, yo tenía listas mis maletas, todo para irme a otra ciudad, porque yo misiono cinco días en cada lugar. Estaba lista, y cuando yo ya termino el seminario de vida, y termino la difusión del Espíritu Santo, el día, el día domingo en la noche, entonces al otro día, día lunes, yo viajo para entrar a trabajar, día lunes al otro lugar. Entonces yo estaba, el día lunes ahí, como tipo once de la mañana, mi bus salía a las doce, entonces yo estaba tranquila, y llega la cuñada de este señor, llega la cuñada desesperada, y ella pensó que era importante, y por eso fue a buscarme. Y yo estaba en mi dormitorio, así que la persona que me había hospedado, le dice, pero la hermana Margarita está lista para viajar, le voy a preguntar, y me pregunto, y le digo, pero no, yo ya no puedo hacer más nada, porque la misión ya terminó, además estamos a una hora y media de viajar, es que yo voy a interceder por él en el viaje, le dije, ya voy, y la niña, mi amiga sale, y le cuenta, y ella se pone a llorar, y dice, yo sé que si la hermana Margarita ora, el señor va a hacer grandes cosas, y esas eran las cosas que a mí me asustaban, porque la gente pone mucha, pone como toda su fe en la persona, y no la pone en Dios, entonces yo me negaba un poco a eso. Ya al final, mira, yo escuchaba, y me dio mucho, me conmoví mucho, y yo dije, bueno, qué importa, voy para allá, hago una oración, para que se queden tranquilos, para que el hombre muera en paz, y yo me voy a la misión. Y así lo hice, fuimos con mi amiga, llevamos la maleta, todo, y llegamos allá, la verdad me impactó, me impactó, lo tenían en un sillón allí, y él estaba verde, flaco, el color verde que se pone la persona cuando llegaba a morir, ¿no? Estaba ramificado, entero. Entonces era un hombre que estaba ahí, todos sus familiares alrededor, con una esperanza tremenda en el misionero, que a través del misionero Dios podía hacer algo, ¿no? Y eso me conmove mucho, y no es porque lo diga, es como para ser más interesante, esto me conmovió, yo caí de rodillas a los pies del Señor, entre sus rodillas ahí, está sentado, y yo me pongo de rodillas, y yo quedo como mirándole hacia arriba la cara de él. Y él me mira con lástima, ¿no? Me mira como me estoy muriendo, y yo veía eso. Hay que recordar que yo no tuve papá, entonces a mí me conmovía mucho más aquello. Entonces, cuando yo estoy orando por él, porque yo dije, bueno, voy a hacer cortito esto, estoy orando por él, empecé a entregarle su vida, me puse a orar el lengua, un buen momento con él, la gente me seguía, y de repente el Señor pone la emoción en mi corazón, esa acción del Espíritu Santo, y la pone fuerte. Hasta ahí, en esa emoción, a mí ya se me olvida viaje, se me olvida todo, y me pone fuertemente que le pregunte, ¿dónde está tu mamá? Habla, el Señor dice, pregúntale por su mamá, ¿dónde está su mamá? Como atisbando que ahí estaba la raíz de su cáncer, por decirlo así. Entonces, uno empieza a titubear, yo empiezo a titubear, yo le decía, ¿será mío? ¿será el Señor? Bueno, y además el viaje, todas esas cosas, entonces, de repente yo, la emoción era más fuerte, y yo le pregunto, hijo, le tomé las manos, y le digo, el Señor me dice que te pregunte, ¿dónde está tu mamá? Y el muchacho, o sea, el hombre, me dice, no, me hable de esa vieja, tal por cual. Y ahí se revela el tremendo dolor que él tenía con la mamá, con Dios, con la vida, con la vida en realidad, porque era un hombre que no era asiduo a Dios, no era muy religioso, entonces era un hombre que estaba muriendo de cáncer. Entonces, ahí yo me puse firme, me senté, a su lado le dije, le tomé las manos, lo que hacía el Padre Agustín, yo imito mucho a lo que hacía el Padre Agustín, y le tomo las manos y le digo, yo no me voy de aquí hasta que tú perdones a tu mamá, tú perdonas a tu mamá, y va a cambiar tu vida, vas a ir al cielo, tú te vas a morir, no te puedes morir con esta rabia en tu corazón, y tú tienes que perdonar a tu mamá, y yo no me voy a mover de aquí. Y le tomé fuerte las manos, y él me dice, yo no quiero perdonarle, no puedo perdonarla. Entonces yo ahí lo abrazo y le digo, yo te voy a prestar mi fe y mi consagración. Por la comunión de los santos, el poder de mi consagración, y la fe que tengo, que sé que si perdonando las puertas del cielo se te van a abrir, yo nunca estaba orando para que él viviera, sino que para que entrara el reino de los cielos. Entonces le dije, lo vas a repetir conmigo, y le empecé a decir, Señor Jesús, abre mi corazón, ven Espíritu Santo, mueve mi corazón, lléname mi corazón de tu amor, estoy por morirme, Señor, no puedo llevarme esto al cielo. Entonces le empecé a decir así, empecé a orar, a orar, y cuando ya empezamos a orar profundo, oré en lengua, y le digo, repite conmigo, Señor Jesús, yo perdono a mi mamá por haberme abandonado, y se me quedó callado. Él no pronunció, y yo decía, él tiene que pronunciar a nosotros, el Padre Agustín nos decía, hay que verbalizar el perdón, el perdón no es mutismo, no es de sentimiento, es de verbalizarlo, de voluntad. Entonces yo volví a decirle, hijo mío, tienes que perdonar, porque tú estás muriendo, tienes que perdonar, repite, no puedo, de nuevo, Señor Jesús, dale la gracia, para que mi hermanito pueda perdonar. Entonces, el hermano le costó, más o menos unos cinco minutos, diez minutos, que son hartos cuando uno está orando, en una situación de esta manera, ¿no? Y el hermano terminó diciendo, yo perdono a mi mamá. Cuando él dice eso, es como que tú descansas. Y ahí yo me senté, y le pregunté, ¿y por qué te costaba perdonar a tu mamá? Cuéntame un poquito. Era como para que él se desahogara. Por primera vez, él iba a tocar un tema que nunca lo había tocado, y que lo había llevado a generarse un cáncer, tremendamente, en su pelvis, ¿no? Bueno, y a los huesos, porque se le derramó para los huesos. Entonces, él me dice que su mamá, cuando él era pequeño, lo había abandonado, ¿hm? Lo había abandonado, y lo crió esa familia, en la cual él estaba ahí en la hora, ¿no? Y me dice que él, cuando tenía unos doce, trece años, él le habían dicho quién era su mamá, y que él se había acercado, y la mamá le había dado vuelta la cara. Y él juró nunca perdonarla. Y eso fue lo que él tuvo que perdonar ese día, ¿ya? Terminó la oración, yo llegué justo a la terminal y me fui. Volví al año siguiente, yo a la misma misión, en la parroquia, el padre me quiere mucho, siempre me invita, y cuando yo llegué, había mucha gente, porque a mi seminario había mucha gente, y en la primera fila había un señor gordito, gordito, y coloradito, bien, bien, con harta vida, quiero decir, ¿no? Y él cantaba mis canciones, y bailaba, y danzaba como yo le enseñaba a hacerlo. El primer día siempre enseñó sobre la alabanza, y sobre la danza dio la alegría de saber que él nos ama, ¿no? Y ya terminé mi charla, y la gente se acerca a saludar, etcétera, y él se acercó, y me dice, hola hermana Margarita, ¿cómo estás? Hola hijo, ¿cómo estás? Te vi cantar, te vi danzar, me entusiasmaba, el deseo que tenía, le digo yo así, y él me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, no, es que es tanta gente, me disculpaba yo, ¿no? Y yo soy el que no quería perdonar a su mamá, y a mí me sale espontáneamente, me sale decirle, no te moriste, es como diciendo, te tenía que morir, ¿no? O sea, yo le voy a que te fuera al cielo, lo voy a que te verás aquí bailando, y él se muere de la risa con lo que yo le digo, y me lo abrazo, le digo, viste que el Señor tiene poder, una vez más a mí, a mí me convenzo que el perdón trae sanación a la vida, me convenzo que el perdón hace que nos abracemos a Dios, hace que el Señor te dé vida, el perdón da vida a las personas, así que eso, pues mi hermano, y muchos testimonios que hacen que mi misión sea, que con ganas de seguir misionando. Qué maravilloso, para la gloria de Dios, eso es, bueno, yo creo que él ya estaba muerto, como Lázaro, como Lázaro, Jesús oró al Padre y lo resucitó. Exacto, exacto, sí, 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 se encontró con Dios por hijo, así es, bien, pues mi hermana, entonces pedirle la oración final, y muchas gracias una vez más por estas hermosas enseñanzas, que por cierto a mí también, de forma personal, me va a servir mucho, escucharla y volverla a escuchar, y ponerla en práctica. Gracias mi hermano, y muchas gracias por invitarme, porque siempre es muy bueno evangelizar, y sobre todo en este tiempo de pandemia, el misionero si no evangeliza, es como que se le va decayendo, ¿no? quiero dar gracias al Señor por todo lo que están escuchando, por todo lo que llegó al corazón esta entrevista, quiero pedirle al Señor que hoy día, que es tan especial el día de tu papá, tu papá, tú que estás escuchando ahora, no te culpes, no te culpes, simplemente dile Señor, por mi ignorancia, hice lo que debía hacer, lo que creí que debía hacer, pero hoy, he escuchado este tema, dame la gracia, dame la gracia, de yo poder, llegar, a tener esa valentía, decirle hijo mío, siéntese aquí, hija mía, siéntese a mi lado, el papá hoy día, le quiere pedir perdón, pedir perdón, por cosas que te estás acordando, las enumeras, y pedir perdón por todo, por todo pero desmenuzado, el papá te pide perdón por no haber sido buen papá, por no haber sabido ser papá, te pido perdón porque no soy el papá que tú querías, y yo soy esto, y te pido que me perdones, Señor Jesús te presentamos, todas las personas que están en esa situación de dolor, en esa situación, de la pregunta, ¿qué, qué pasa, qué será de mí, o hasta cuándo, Señor Jesús, entra en los corazones de cada uno de mis hermanos, ven con ese amor, que tú dijiste a través de tu palabra, el amor de Dios ha sido derramado, en nuestro corazón, derrámate Señor, en mi corazón, hoy, derrámate Señor, con tu poder, hoy, y que yo me agarre de ti, y que no me suelte Señor, para pasar cualquier vivicitud, dame la gracia de tu amor, para glorificarte, para amarte, para adorarte, que mi mirada se levante, a darme cuenta, que tú estás presente, como las aves del cielo, que están ahí, que no tejen, que no trabajan, pero comen, y se visten, Señor Jesús, levanta mi mirada, a tu paternidad, a la paternidad de tu Padre, muéstrame al Padre, como te dijo Felipe, y eso nos basta, alabo y bendigo tu presencia, Señor, y te pido una bendición, para cada persona, que está escuchando, este audio, a ti honor y gloria, por los siglos de los siglos, amén, y que María Santísima, la Madre, la que experimentó, la paternidad perfecta, la que fue, madre del Hijo de Dios, esposa del Espíritu Santo, e hija del Padre, ella te acompaña, y te enseña a caminar, detrás de su Hijo Jesús, amén, amén, muchas gracias hermana, un abrazo, bendiciones, que Dios lo bendiga, y gracias por invitarme, amén, y gracias, y gracias. Gracias por ver el video.